De una reproducción de más de 1.500.000 crías de tortuga que se lograron este año en costas michoacanas, solo 2.500 ejemplares son de la especie laud, lo que demuestra que el quelonio se encuentra en peligro crítico de extinción, reveló José Raúl Gutiérrez, director de la Comisión de Pesca en la Entidad. La tortuga laud es una especie que está en peligro crítico de extinción y bueno, se requiere darle una mayor atención y redoblar esfuerzos con las dependencias federales para buscar la mejor estrategia de proteger a esa especie que siempre esté en peligro crítico de extinción. En entrevista detalló que es el hombre el principal depredador de esta especie, cuyo arribo ha venido mermando considerablemente en los últimos 10 años. Llegó a haber producciones en años anteriores de 10.000 organismos de laud y hay que recalcarlo, andamos sobre 2.500 y si acaso 3.000 crías de laud. Nosotros observamos en campo si definitivamente es el hombre el principal depredador. Raúl Gutiérrez fue entrevistado en el marco de la novena edición de la Feria del Pescado celebrada este fin de semana en la tenencia de Mariano Escobedo, municipio de Cuitseo, donde degustó una variedad de más de 30 platillos elaborados con charal, rana, tilapia y algunas otras variedades nativas en el lago de Cuitseo. Actualmente más de 400 personas se encargan de la reproducción y cuidado de las tortugas laud, golfina y negra en 24 campamentos que se ubican en la costa michoacana. Con información de Liceo Caballero Informa, Cuasar TV.